... Un homenaje a Alfonsín, bueno, perfecto. Pero por favor, pongamos de vuelta esto en el camino que corresponde. A ver, Presidente, no me indique el camino que yo ya tengo unos años. La verdad, Presidente, yo no iba a hablar en el homenaje a Alfonsín porque me pareció que era mucho más importante que en nombre de este bloque lo hiciera el senador, o mejor dicho, el diputado Gioja. En primer lugar, porque los homenajes que hacen quienes fueron adversarios tienen mucho más valor que los homenajes que hacemos quienes fuimos partidarios en este caso de Raúl Alfonsín. Pero vale para cualquier otro caso porque el homenaje del adversario engrandece mucho más, el del partidario se da por descontado. Y en segundo lugar, porque efectivamente Gioja compartió con Alfonsín desde otro lugar, no sé si de otra vereda, pero sí desde otro lugar, momentos difíciles desde el punto de vista institucional y nadie mejor que él podía relatar cómo efectivamente lo hizo, cómo se atravesaron esos momentos. Yo creo que hoy, sin querer, hemos degradado la figura de Alfonsín porque es una disputa absurda pretender arrogárselo y a la vez decir que es el padre de la democracia. O es el padre de la democracia o cada uno de nosotros pretende llevarse un pedazo de Alfonsín. Las dos cosas son incompatibles. Alguien lo calificó en vida como el padre de la democracia y nosotros siempre hemos estado agradecidos a ese gesto porque los homenajes que se hacen después de una muerte también deben ser agradecidos, pero tienen un valor relativo en tanto y en cuanto quien se murió ya había salido de la competencia política. Mientras que los homenajes en vida tienen un valor superlativo porque se hacen con quien todavía está en la competencia política. Yo le quiero rendir, y debo decirlo con toda franqueza, homenaje a un Alfonsín, porque como todo dirigente político se lo mira desde distintos ángulos y seguramente se encuentran distintas facetas. Pero a mí me parece que lo que no hay que permitir es el homenaje, y lo digo con absoluta humildad, es el homenaje que pretende mostrarnos un Alfonsín edulcorado. Porque creo que eso es funcional a algo que nada tiene que ver con la personalidad ni la trayectoria política de Alfonsín. Alfonsín nunca fue un abuenador por naturaleza. Alfonsín fue un luchador por naturaleza que sabía que la lucha tenía límites, que había reglas de juego que no se podían sobrepasar, pero eso no le quitaba el camino de la lucha cuando la lucha se la planteaba como algo absolutamente imprescindible. Lo que no iba a hacer Alfonsín jamás era vulnerar el Estado de Derecho en función de esa lucha, llevar adelante una prédica de descalificación del adversario, era muy difícil escuchar de su boca una palabra descalificatoria, sire de diferenciación. Pero Alfonsín es el Alfonsín que, entre otras cosas, cuando tuvo que afrontar situaciones extremas y límites, no dudó en dónde pararse. Acá ya se ha dicho en relación al tema de los derechos humanos, pero no únicamente en esa materia. Alfonsín debe ser uno de los políticos que en términos teóricos más ha escrito en contra del neoliberalismo en la Argentina. Por supuesto que ese costado es ignorado por los grandes medios de comunicación que no les conviene el recuerdo de ese Alfonsín. Alfonsín no es solamente el que enfrentó con coraje las sublevaciones militares, sino también el que enfrentó con coraje a los poderes fácticos. Alfonsín es el que tuvo sí el apoyo de Antonio Cafiero, que efectivamente acá se ha dicho, y yo debo rendir también en este homenaje un homenaje a Cafiero, que fue uno de los factores principales de la consolidación democrática en la Argentina. Entre otras cosas porque no se habían excluido mutuamente. Alfonsín jamás descalificó a Cafiero y Cafiero jamás descalificó a Alfonsín. Cuando se transponen esos límites y se rompen esos puentes, después no se puede hablar de diálogo, no se puede predicar el odio y después exaltar el diálogo. Eso también es absolutamente contradictorio. Y el odio se provoca no solamente cuando se descalifica a una persona con adjetivos que son inapropiados, sino también cuando se aplican políticas de persecución desde el aparato del Estado o cuando se fomentan desde los medios de comunicación. La política tiene que abandonar ese terreno. Alfonsín nunca pasó por tribunales para presentar una denuncia contra un adversario político. Sí pasó por tribunales como defensor de los derechos humanos cuando había dictadura militar en la Argentina. Y no sé si todos acá podemos exhibir el mismo título porque abogados hay muchos, pero abogados que pasaron por los tribunales a presentar el avias corpus no hay tanto en la dirigencia política de la Argentina, señor Presidente. Ese era Alfonsín. Pero cuando volvió la democracia, Alfonsín jamás usó los tribunales para excluir de la carrera política a otro dirigente y mucho menos si no tenía cómo fundamentarlo. Alfonsín es el que se encontró con Mañeto en la crisis que recordaba Amadeo, donde Cafiero le tendió una mano y Mañeto le dijo, váyase porque usted es el problema y eso me consta porque yo estaba ahí, señor Presidente. Ese es Alfonsín, no el que hoy quieren mostrar y presentar. Es el Alfonsín que fue capaz de presentar esos poderes fácticos, esas corporaciones, señor Presidente. Y ese es su legado fundamental. Por supuesto lo hizo con su estilo, con su modalidad, con su capacidad de diálogo, pero el diálogo de Alfonsín no era la concesión política. Alfonsín no tenía que desprenderse de nadie, Presidente. Alfonsín estaba orgulloso de quienes lo rodeaban, porque los que lo rodeaban tenían valores, tenían principios, pero también tenían la flexibilidad política suficiente como para ofrecer soluciones en los momentos de crisis de la Argentina. Ninguno de nosotros se sintió nunca héroe ni heroína. Jamás encaramos caminos de aventuras personales, jamás difamamos, jamás fuimos capaces de descalificar la política. Por eso Alfonsín nos valoraba. Nos valoraba porque teníamos un camino de rectitud, pero además un camino de comprensión de lo que era la naturaleza de los procesos políticos en la Argentina. No buscábamos protagonismos personales, porque no teníamos vanidades personales. Y acompañamos desde la lucha y desde abajo. Y nos encontramos como generación con un dirigente político que hasta el día de hoy reivindicamos. Pero no lo reivindicamos solamente con las palabras. Lo reivindicamos con los gestos y con nuestras decisiones. Él sabrá si acompañaría hoy o no nuestras decisiones. Lo que estoy seguro, señor Presidente, es que hoy él no sería parte del partido del odio. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.